No me importa, ni blanca ni quien más quiera En ese duro vos No, para que me hablo con mi sombrero en la mano Eguro soy de domarle, beso y ganar los tamborazos Al ritmo de ese guapango Y que les apaten los novios Dale, dale, dale Y ahora escriban, no sé Hay que lado, hay que lado para los novios